Yo considero que el presidente debería de no hablar, por ahora. ¿En serio? Estamos en una situación donde el país... No, 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 no. Mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Ahora, ni la Junta ha dicho nada, así, abierto, todo lo que se ha filtrado, pero no se ha hecho una... se prohibió las elecciones, pero no... No, en serio, el que tú estás hablando es el presidente de la República, estamos en una situación que es difícil, entonces, hasta para llevar aliento a la ciudadanía es interesante que el presidente se exprese, claro que sí, y estoy convencido y seguro de que lo que va a decir el presidente para llamar a la tranquilidad y que las cosas se van a resolver. Y que va a haber regimen de consecuencias, si dice eso, es mío. Ojalá dice eso, ojalá y eso sea parte. Dicen pantalones. Porque le déjeme decirlo. ¿Cómo fue que si dice eso, es tuyo? Es mío, sí. ¿Por qué le digo? Como decía en el campo, sin querer o queriendo, ahí hubo algo raro. Periodista Nuria Piera Sobre pleno de la Junta Central Electoral Sano sería de ellos mismos Renuncia Estoy totalmente de acuerdo con ella Empresarios piden que haya consecuencias Por lo sucedido hoy en las elecciones Llaman al diálogo Es verdad, todo el mundo pide eso Alianza País exige renuncia De todos los miembros del pleno De la Junta Central Electoral Con esta última información Nosotros llegamos al final Fíjate, Sergio, que yo vi el pronunciamiento Del candidato De Alianza País ayer Y yo creo que fue, digo yo Era un exabruto, no, 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 claro Era un asunto de momento Donde tú tienes que tranquilizar Porque la masa Por decirlo de alguna manera, pues él incitaba Que, enardecida Hasta cierto punto, llamó al pueblo Atrás de las calles para protestar Y buscar, pero yo no creo que esa sea Ahí, candidato Extraordinario Que durante toda la campaña Exhibió un comportamiento Y se ganó el adicto De mucha gente Por el discurso Y que tiene Yo creo que ahí Se pasó un poquito Y ahí es donde usted Tiene que demostrar Como líder político Que usted tiene madurez En situaciones Como esta Que nos ayuda a pensar Que nos ayuda a ver